Vamos a comenzar la sesión de hoy situándonos en una postura que nos invite al descanso. Puede ser como habitualmente estamos acostumbrados, sentados en una silla. Los pies separados a la anchura de la pelvis, espalda respetando sus curvas naturales alargadas. Los hombros caídos permiten sentir el peso de mis brazos en mis piernas. Voy a evitar siempre que la cabeza me caiga hacia atrás en el caso de no tener una almohada donde apoyarme. En el caso de no estar sentada en una silla, puedo elegir una cama, tumbarme en una postura que me invite al descanso y me permita relajarme. Vamos a comenzar la sesión tomando una inspiración profunda por la nariz. Y soltamos lentamente el aire por la boca. Según estoy, voy a sentir mi respiración con mis manos, situándome una mano en el pecho y otra en la tripa. Y mientras dejo que mi respiración se estabilice, simplemente la observo. Siento como mi cuerpo respira. Es un lugar en el que puedo confiar. Puedo confiar en mi respiración. ¿Dónde siento más esa respiración? ¿Cuál es la parte de mi cuerpo que se mueve junto a ella? Dejamos que nuestro cuerpo respire solo. Sin hacer ningún tipo de esfuerzo en respirar. Es como si algo respirase dentro de mí. No soy yo quien respira. Algo respira en mí. Vamos a centrarnos ahora en nuestra inspiración. Vamos a inspirar por la nariz como si estuviéramos oliendo una flor delicada, sin querer mover ninguno de sus pétalos. Y voy soltando lentamente el aire por la boca. Inspiro y siento esa pureza, ese frescor que refresca mi nariz y todo mi cuerpo. Puedo llegar a inspirar el aroma de esa flor. Y es de una forma tan delicada que ni uno de los pétalos se mueve cuando yo tomo aire. Es una respiración profunda y delicada. Tomo aire por la nariz. Y permito sentir a mi cuerpo ese frescor que entra con el aire. Esa limpieza. Tomo aire por la nariz, sin querer mover ninguno de esos pétalos de esa flor. Puedo sentir el olor de esa flor. Puedo sentir el olor de esa flor. Y puedo sentir ese frescor entrando en mi cuerpo cada vez que tomo aire. Tomo aire por la nariz, inspirando el aroma de esa flor sin que se mueva ninguno de los pétalos. Siento el frescor, como va recorriendo mi cuerpo, como lo va limpiando. Y suelto aire por la boca, visualizando la llama de una vela, como si la quisiera soplar para que solo se moviera. No se apagara. Suelto el aire lentamente por la boca, soplando esa vela imaginaria, para no apagar la llama, sino solo moverla. Moverla, como en una danza. Tomamos aire por la nariz, inspirando. Sintiendo el frescor. Suelto el aire por la boca, soplando esa vela imaginaria, tan delicadamente, que no se apaga, solo se balancea, se contonea, se mueve la llama. Seguimos respirando de esta manera. Observando el frescor que entra por mi nariz cada vez que tomo aire. Cuando exhalo o suelto el aire, puedo ver esa vela imaginaria de la que se mueve la llama, sin que se lleve a apagar. Es un soplido muy suave. Vamos a continuar haciendo un ejercicio que ya conocéis. Cada vez que tomo aire, levanto mis brazos hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia el techo. Y cada vez que suelto el aire por la boca, rodeo mi cuerpo como si fueran las alas de un pájaro que se van cerrando. Tomo aire por la boca, tomo aire por la boca, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Y suelto aire por la boca, y rodeo mi cuerpo como si fueran las alas de un pájaro que se van cerrando lentamente. Cada vez que tomo aire, subo mis brazos hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Cada vez que suelto el aire, rodeo mi cuerpo como si fueran las alas de un pájaro que se van cerrando. Continúo. Hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, y tomo aire. Y suelto el aire, rodeando mi cuerpo de la misma manera que hacen los pájaros cuando cierran las alas. Voy a continuar. Un par de respiraciones más. Y según vaya terminando, vuelvo a colocarme una mano en el pecho y otra en la tripa. Sintiendo mi respiración con mis manos. Puedo sentir mi respiración como si fuera la de un bebé. Y cuando nos sintamos preparados, vamos a recorrer un viaje. Una técnica de visualización. Vamos a imaginarnos que vamos por un sendero, un camino. Vamos despacio, no tenemos ninguna prisa por nada. ¿Cómo es la tierra del camino? Podemos imaginarnos que es de arena muy finita, tan finita, que invita a que me quite los zapatos. Y que sienta en la textura de la arena con mis pies descalzos. Es una arena muy suave, que está caliente por un sol que calienta en esta hora del día. Sin embargo, la temperatura no es muy cálida. Hay brisa cerca. Es una temperatura que envuelve toda la atmósfera en una temperatura templada. Voy disfrutando de mi paseo, observando todo lo que hay alrededor. Es un camino que conduce a una playa, pero no tengo ninguna prisa por llegar a esa playa. A uno de los lados del camino, ¿puedo ver un árbol? Puedo observar la corteza de ese árbol. Puedo sentir como una brisa en las hojas de ese árbol, el sonido de esa brisa. De ese aire, de ese soplido en las hojas del árbol. Observo todo el árbol, desde las raíces hasta la copa. ¿Hay pájaros cerca? ¿Puedo escuchar como cantan? Intento que todos mis sentidos intervengan. Me viene un olor a salitre, a sal, a mar. Está lejos, pero la brisa trae ese olor. Sigo caminando. Y cada paso que doy, estoy más y más relajada. Con cada paso lento que me imagino que voy dando, noto como me voy relajando cada vez más y más. En otro de los lados del camino, puedo observar moras. Voy a coger unas cuantas moras, para hacer una rica mermelada. Puedo sentir el tacto de la mora, el olor, la textura. Y en mi cesta, recojo esas moras. Mientras tanto, sigo caminando descalza por esa arena, fina, fina, fina. Cuando voy llegando a la playa, hace un día cálido, observo como ruge en las olas, en la orilla. En ese ir y venir que es tan parecido al que puede tener mi respiración, ahora mismo. Veo algo en el horizonte. Algún barquito. Contemplo la playa de punta a punta. Y me detengo en aquello que prefiero hacer. Puedo ir a observar las rocas, a ver los cangrejos, que hay en las charquitas que se forman en las rocas. A observar las algas, los vígaros, incluso los cangrejos ermitaños. Y despido, cojo aire. Y me invade un olor a mar. Pero a mar limpio. Puedo sentir el salitre del mar en mi piel. Paseo por la orilla, mientras el sol calienta mi espalda. Mis pies están fresquitos por ese agua que los moja. Y disfruto ese paseo en la orilla. Hay niños jugando con sus padres. Se puede escuchar también a gente jugando a las palas. Voy disfrutando de ese paseo por la orilla. Y si quiero, me siento con el calor suficiente. Voy a introducirme en el mar y a darme un baño que me va a sentar estupendamente. Juego con las olas y me adentro lo suficiente como para poder nadar un poco. Incluso hacer el muerto. Y sentir el balanceo de las olas del mar en mi espalda, en toda la parte posterior de mi cuerpo. Estoy totalmente tranquila. Disfruto del baño como si fuera la primera vez o hiciera muchísimo tiempo que no me diera un baño en la playa. Siento las olas del mar en mi espalda. El balanceo suave. Me quedo aquí en el agua todo el tiempo que considere oportuno. Y disfruto del frescor. De cómo me ha aliviado la sensación de calor que pudiera tener ya. Escucho el mar a lo lejos rompiendo en la orilla. Veo el horizonte. Siento el mar. El sabor del salitre. Cuando quiera puedo ir saliendo de ese mar y dirigirme a la arena a secarme de ese baño. Me voy a situar donde yo quiera. Y me tumbo a tomar el sol. Disfruto de la sensación de cómo los rayos del sol secan las gotitas de agua. Y disfruto cómo tanto de los rayos del sol como del calor que se desprende de la arena. Cómo me voy secando. Qué bien me hace esa luz solar. Voy a permanecer en esa playa el tiempo que yo quiera. Puedo observar cómo hacen los niños castillos de arena. Con fosos, con algas, con conchitas o con cubos y palas. Me siento feliz. Me siento en paz. Nos imaginamos que el día ya se va acabando. Va siendo la hora del atardecer y seguimos en esa playa. Nos ponemos algo de abrigo. Bebemos un poco de agua. Y contemplamos a las gaviotas llegar a esa playa. A pescar. Cuando ya se ha ido casi toda la gente. Están en la orilla y algunas en el mar. Escuchamos el sonido de las gaviotas. Las observo que grandes son. Y voy a ir lentamente despidiéndome de esa playa. Contemplando todo ese atardecer. Los colores del cielo. Que van del amarillo al naranja. Magenta. Cantidad de colores que se despliegan en el cielo a la hora del atardecer. Me tomo el tiempo que quiera. Para despedirme de esta playa. Que tan agradable rato me ha hecho pasar. Y voy volviéndome a poner una mano en el pecho. Y otra en la tripa. Si quiero puedo hacer ahora una inspiración profunda de nuevo. Tomando aire por la nariz. Soltándolo lentamente por la boca. Y voy centrando esa atención en mi respiración otra vez. Siento con las manos mi respiración. Poco a poco voy a empezar a movilizar los pies, las muñecas. Voy a saludar el día que me quede por delante. A prepararme para afrontarlo con una actitud serena. Voy a estirarme con ganas como si me hubiera despertado ahora mismo. Abriendo los ojos. Y me preparo para saludar el día. Un abrazo. Un abrazo.